Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me venís toda la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy después de mucho tiempo, un super, hiper, mega haul, bolsota enorme de Primark, así que si no te quieres perder todo lo que he comprado en Primark, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, estoy muy contenta con las compritas que he hecho en Primark, yo tenía que ir al centro comercial porque está rebombeando por todo, Instagram, por todo YouTube y por todos los sitios, la colección de la Paula Echeverría, la colección de la Paula Echeverría, y yo tenía que ir a ver con mis propios ojos la colección de la Paula Echeverría. Y bueno, qué deciros, no me he traído nada de la colección, para qué os voy a engañar, no me he traído absolutamente nada. Primero porque yo, en mi ciudad, aquí en Granada, la mitad de la colección no estaba y de lo que había no me llamaba nada la atención. Eso por ahí, para empezar. Y bueno, ya que estaba allí, os voy a dejar con un clip de, pues de lo que más o menos vi, pero que no me llamó mucho la atención. Os voy a dejar con el clip y ya os enseño lo que sí me traje. Bueno, chicas, me cuelo en este vídeo un ratín porque tengo que deciros dos cosas importantes. Bueno, os tengo que enseñar porque me pedí, aunque este va a ser un vídeo de Haul de Primar, pero tengo que deciros dos cosas que me han salido muy muy buenas, que me llegaron hace poquito, que compré en Shein. Una de ellas es esta camiseta que llevo puesto, que tiene una calidad excelente, pero excelente. Me gusta muchísimo. Os voy a dejar la referencia de la camiseta en la cajita de información. Y me pedí, me pedí también la misma, es de la marca Daisy, de Shein, en azul marino. Es recomendación que os tengo que hacer porque es que me llegó esta comprita ayer y digo, se lo meto en este vídeo y se lo digo ya antes de que sabote. Las tenéis en muchísimos colores, pero me la he cogido, veis, en la misma, en azul marino. Queda súper bonita, no se transparenta, la blanca no se transparenta nada. Tiene un tejido muy gruesito. Pues la he cogido tanto en azul marino como en blanca. Y me he cogido un bolso para la playa que os lo voy a enseñar ahora mismo, que también es precioso. Mirad, es este de aquí. Digo, como son tres cosillas que me he cogido en Shein, lo meto en este vídeo y se lo cuento a las niñas. Y me he pedido este bolso para la playa. Es como de neopreno. Es chulísimo. Tenían en varios estampados. Y lo más guay, bueno, lleva esto que va en el fondo del bolso. Lo más guay es que, mirad, por dentro es fucsia. Por fuera es como en crema con topito y la cuerdecita en rosa. Mirad, qué monada. Me parece precioso. Para la piscina, para la playa. También os voy a dejar la referencia a la cajita de información. Lo más guay que tiene es que sale una cuerdecita de dentro y trae como el monedero. Es todo de tela de neopreno, pues para que metan la monedero, las llaves, el móvil, lo más imprescindible. Y luego en grandecito para las toallas, para el bañador y para todo. Me ha encantado. Me ha encantado. Además tiene una corcheta por aquí que se abre y se hace más grande todavía. ¿Lo veis? Es muy, muy, muy bonito y de muy buena calidad. Yo os se lo tengo que enseñar. Además, os tengo que contar que justo en estas compras se me olvidó utilizar el sistema de cashback de Letyshop. Que ya sabéis que yo lo utilizo desde hace ya dos años y medio o tres. Y me ahorro una barbaridad de dinero en todo tipo de compras. Pero es que ahora justo se me olvidó activarlo en esta última compra. Y digo, y tengo la cesta llena y digo, esto ya no me pasa más. Y además me han avisado de que pues cada 30, Letyshop por ejemplo, cada 30 euros que gastes en Shein, 4,50 te lo van a devolver a ti. Que es un dinero, es un bastante dinero. Así que está genial. Y diréis, ¿qué es Letyshop? Pues Letyshop es una plataforma de cashback que te devuelve parte del dinero del que tú gastas al comprar. Y podéis ahorrar dinero tanto en reservas de hoteles, como en vuelos de avión, como en compras online, como yo en este caso en Shein. Y comprando cosméticos, es decir, porque Letyshop tiene más de 2.700 tiendas asociadas a ellos. ¿Y cómo funciona Letyshop? Pues Letyshop se lleva una comisión por llevar clientes a determinadas tiendas. Pues eso ya lo he dicho, a más de 2.700. De este dinero que ellos se llevan, vamos a poner que, yo que sé, que Shein en este caso le dice, por traerme clientes yo te voy a dar tanto dinero a ti. Pues Letyshop, de esa parte, de ese dinero que le dan a él, te da a ti una cantidad de dinero que es la que te devuelven por hacer la compra a través de ellos, de la plataforma. Es súper fácil, os voy a dejar un vídeo explicativo. Bueno chicos, enseño esto y en la página de Shein en mi cesta. Que tengo varios artículos echados como cinturones, pues fundas de cojines, tengo varias cosas que quiero comprar, ¿no? Vale, pues para activar Letyshop te vienes aquí a la esquinita de la pantalla, le pulsas y te redirige. Esto va a ir a Letyshop. Tarda unos segundos, que no tarda nada, te redirige a la página y ya estás en Shein a través de Letyshop, ¿vale? Estoy ya dentro, tengo acumulado 22,40. Le voy a pulsar a mi cuenta para que veáis mi cashback. Yo ya soy, pues, plata. Me falta poco para llegar ya al oro. Y nada, pues que tengo de saldo, ahí podéis ver, 22,40 que o bien lo puedo utilizar en mi compra que voy a hacer ahora en Shein o lo puedo llevar a mi cuenta, a mi cuenta del banco, a mi cuenta del banco, ¿vale? Ropa y tal. Pues nada, aquí pone 3,6 de cashback, pero ya sabéis que con el link, que es un enlace oculto, vais a tener 5 veces más. Te redirige a Shein, que tarda nada, 3 segundos. Y ya aquí, aunque aparece el 15% de descuento, pues, os podéis beneficiar del 5% aumentado de cashback de Letyshop. Ya estaría activado, ya estaría en verde y ya os digo, aunque aquí pone 15%, os vais a beneficiar de 5 veces más de cashback. Y además, cada día sacan ofertas diferentes en diferentes tiendas. Ahora, me han avisado que en estos días va a tener Shein justo 5 veces más de cashback que en otros momentos. Así que digo, les voy a enseñar este vídeo y se los voy a decir porque está muy bien. Son 5 veces más de lo que te devolverían, de dinero que te devolverían normal. Me voy a dejar el link en la cajita de información y ya sabéis que esta oferta, este enlace es oculto, que solo lo podéis ver, acceder a través del enlace que te voy a dejar en la cajita de información. De ninguna otra manera. Así que bueno, que ya lo sabéis. Que compartí a vivir, ahí tenéis el descuento por si tenéis la cesta llena de cosas. O por si tenéis pensado cogeros algo en Shein, pues que sepáis que 5 veces más de cashback. Y bueno, dicho esto, la segunda noticia que tenía que daros es que en Yepoda están de cumpleaños. Sí, pues eso chicas, que Yepoda está de cumpleaños, es su tercer cumpleaños, 3 años llevan ya con la marca creada y más de un año trabajando conmigo. Así que también otro motivo de celebrar y se han puesto en contacto conmigo que solo va a durar unos días, o sea, esto no va a durar mucho. Y pues me han dado un descuento del 43% de descuento. Digo, esto lo voy a meter también aquí en este vídeo porque pues eso, que esto no se ve todos los días. Que es por el aniversario del tercer año que llevan ya con la marca de Yepoda y pues más de un año trabajando conmigo. Así que me han querido poder dar este regalito para mí y para mis suscriptores y que nos puedan aprovechar de esta súper oferta. Y bueno, para las que no conozcáis, Yepoda pues es una rutina de limpieza facial coreana que a mí me tiene encantada. Vosotros sabéis, bueno, las que me preguntáis por privado, por los canales, por todo. Yo llevo más de dos años utilizando estos productos y los sigo teniendo en mi baño y los sigo teniendo aquí. Os enseñé ya hace poco las mini tallas que también me las llevo cuando me voy de viaje o en verano. Y a mí me gusta mucho porque el doble paso de limpieza. Y por ejemplo este es el de Calmal, que es como el primer paso limpiador. Mirad como lo tengo ya, o sea, lo tengo ya súper, hiper, mega gastado. Es como una manteca, coges un dedito, te lo... como si dijéramos crema, pero manteca. Lo retiras muy bien, te lo pasas por la cara y lo retiras, lo enjuagas. Ahora, este producto es un limpiador con base en aceite. Que los limpiadores con base en aceite son los únicos que arrastran las bases de maquillaje en aceite y los productos que te haya echado en la cara que vayan con base en aceite. Son los que mejor lo arrastran. Y segundo, el segundo paso, los dos pasos de limpieza, el Gubeltur, que es un líquido rojito, que ya veis que me queda ahí muy poco, pero al darle pan sale como una espumita y te lo vuelve a echar, te refresca mucho la cara, te la sientes como limpia, doble limpieza, y luego te la aclaras. Te notas la piel súper, súper, súper sin gota de grasa, súper limpia, súper limpia. Es que lo notas. El fresco en la cara lo notas. A mí me gusta muchísimo. Luego este, la mascarilla de arcilla, el Detox, el de Cetox, con vitamina C. Este me lo suelo echar, es una mascarilla de arcilla que te lo aplicas con la brochita, que también la tengo yo por aquí. Yo lo tengo todo. Con la brochita de... Ahí lo podéis ver de Llepoda. Me la aplico muy bien por todo el rostro, lo dejo que se seque, espero 10 minutillos, y se hace como una coraza de barro. Viene fenomenal para los granitos, para eliminar grasa, eliminar brillos de la cara. Y esta sí me la aplico yo una vez cada 15 días, una vez cada 20 días. Cuando tengo un poquito más de tiempo, sí que me hago la mascarilla. Ya veis también que la tengo ahí por la mitad, el tarrito. Este va muy, muy, muy bien. Me gusta muchísimo. Y luego, ¿qué os digo? ¿Qué os digo? Esto me encanta, estos dos productos me encantan. El de Repair Hair, que es un serum, un serum para la cara. Con probióticos, con niacinamidas, te deja la piel como, pues eso, de terciopelo, te lo notas. Tú, utilizando la rutina, los pasos de limpieza me gustan muchísimo, pero el de C-Detox, la mascarilla de arcilla, me encanta. Pero estos que te lo notas, al instante de que te lo has echado, te lo estás notando. Y luego, el de Miss Half, que es una bruma, que te lo puedes echar tanto, te hidrata, te refresca, te lo puedes echar tanto de día como de noche. Lo mismo, me queda ya ahí un culincillo. Es que lo utilizo mucho. Y esto, pues, te lo aplicas a 30 centímetros de la cara, te lo secas, te lo dejas secar. Y esto es una maravilla, sobre todo, para hidratar, para refrescarte el maquillaje, para hacértelo justo después de la rutina de limpieza. Esto es maravilla pura. Te notas ahí mismo la frescura y como en la hidratación en la cara. Es una pasada. Estos productos me gustan mucho, ya sabéis, que aunque yo, pues, venda también de la marca, de la otra marca, estos no los retiro nunca de mi cuarto de baño porque lo utilizo también muchísimo a diario. Y lo noto mucho en la piel. Y a mí las cosas que me van bien, pues las recomiendo. Que sepáis que me han dado código de descuento que solo va a durar hasta el 30 de abril. Por eso me he metido en este vídeo para contarlo, porque si me esperaba la semana que viene a hacer otro vídeo, pues, ibas a perder esta oportunidad de conseguir estos súper productazos con un 43% de descuento. El código es Elena García con H, Elena García. Todo justo y en mayúsculas. Y os van a hacer un 43% de descuento. Que no estoy diciendo un 10 ni un 15. Un 43. Compartir, vivir, compartir de guapas, pues, yo me he metido aquí en este vídeo para contaros. Y nada, que os invito, pues, que con el código que os acabo de decir, que si estabais dudando en probar o no estos productos que yo os digo que yo estoy enamorada, enamorada de la marca, enamorada de los productos, pues, que lo hagáis. Que mejor momento que ahora que tienen el 43% de descuento. Nada, que os voy a dejar en la cajita de información, tanto el código como el link a los productos de Yepoda, que aprovechéis y que ya me contaréis, ya me contaréis por comentarios. Y nada, que ya, así que sí, os dejo con todo el haul de Primark. Sí, en invierno sacó una colección y ahora saca otra. Los pantalones que se llevan. Los pantalones que se llevan, los pantalones que se llevan, los pantalones que se llevan. Estas chanclas la gente decía que son muy bonitas, pero que pesan como son muelas. Que pesan que no ven. Pipiyin, traidora, chaquetera, se ha pasado de Leptis al primario y ya parece una niña en una guardería y no en una juguetería. Bueno ya habéis visto, cuatro cosillas muy básicas, las chanclas que se le ha visto a todas las influencias que todas las iban a descambiar porque pesan mucho y la realidad es que las cogí y pesan mucho y bueno no me llamó la atención mucho de lo que ha llegado a mi ciudad o de lo que todavía no se ha agotado porque a lo mejor ya trajeron más cosas pero se habrán agotado y de lo que había ese día en tienda pues como que no me llamó mucho la atención. Bueno que más deciros, tengo una bolsota llena, en total me he gastado, estaba con el, fui con mi marido ¿no? y estaba dando vueltas por la tienda mirándole, tuvimos que mirar unas cosas a las niñas tal y digo mira vámonos ya, vámonos para la caja porque aquí ya llevamos seguramente 100 euros si no más. Y efectivamente me fui a la caja a pagar y cuando está pasando la chica las cosas y llega al final dice pues 98 con no sé cuánto y me reí y digo anda has visto clavado 100 euros y dice la muchacha vayan y dice tampoco llevas tantas cosas y digo pues eso que antes, antes cuando eran esas épocas que tú ibas a primar y llevabas dos bolsas así hasta los ojos llenas por 100 euros que decían yo iba expresamente porque en mi ciudad no había a primar, iba expresamente a Málaga casi dos horas de viaje, horas y media a comprar a primar cuando había cambio de temporada para primavera, verano sobre todo me gustaba mucho ahí y te traía 70, 80 o 100 euros y habías cargado para toda la temporada ropas, sandalias, de todo y ahora vais a ver, llevo una bolsota pero no llevo tantas cosas y enseguida 100 euros, dice sí es que ha subido todo, ha subido todo y se nota mucho, dice mire no llevas tanto y 100 euros y nos reímos porque dice es que me estoy riendo porque le he dicho a mi marido, vamos a para allá porque seguro que aquí hay 100 euros, digo y tengo el ojo clínico, bueno me enseño, lo primero que sale son estas sandalias para mis niñas que entremos allí precisamente para coger chanclas para mí y bueno sandalias chanclas para las niñas, porque el año pasado a este pues se les quedan los números pequeños, a Jimena necesita el 30, 31 y a Adriana el 24 pero se la he probado ya, le han encantado, les quedan muy bien y estas tenían un poco más de calidad, son estas sandalias de aquí, me acerco un poco para que las veáis, tienen como colores de arco iris, la suela es como acolchaita que es blandita, por dentro todo es de tela de esta de... y por fuera, de tela de bañador, la misma tejido que hacen los chalecos salvavidas de estos de la playa, porque las quiero para la playa, la suela es de antideslizante de goma y mirad, tiene luces y se pueden mojar pero tiene luces, una monada, talla 24 para mis chicas, se pueden ajustar de aquí atrás, se pueden ajustar de aquí y de aquí, o sea le puedes ajustar el pie, lo que quieras, le han quedado perfectas las dos, perfectas y ya os digo, tienen un precio, eso es lo que no me ha gustado tanto, eso es lo que no me ha gustado tanto, de 16 euros cada una, pone ahí que tiene luz y 16 euros. ¿Había más económicas? Sí, había unas que costaban 8 euros, eran muy parecidas a estas pero eran enteras de goma, de goma me refiero a goma dura de esta de chancla, que los pies si vas con ellos mojados se resbalan por donde vayan y que les pueden hacer rozaduras porque al ser plástico duro pero todo entero, plástico, por dentro, la suela, por fuera, por todos lados, era el mismo plástico, les puede hacer, no les sirve para andar porque les puede hacer rozaduras y les puede hacer daño y estas sirven para mojarlas, para meterlas en la arena, para estar por la playa, pero también les sirve si en un momento dado tienen que andar por el por el paseo marítimo, les sirve. Pues 16 euros cada una. Y acabo con lo de las niñas y ya me meto con lo mío. Pijamita, lo mismo, para mis chicas, mi grande tiene pijamas pero la chica no tenía ninguno porque está en una edad que tiene dos años, entonces del año pasado a este no le sirve nada, nada, nada de nada. Esto es un pack que viene en dos pijamas, 10 euros. Yo he cogido, ahí podéis ver, dibujo es de manga corta la parte de arriba y pantalón larguito la parte de abajo, es de gatitos. ¿Qué si lo queríais? De dibujito en plan la gata de los aristogatos. O de frozen, o de licencia. En vez de costar 10 euros, costaba 16 y 18 el pack de dos. Y yo digo, mira, para dormir, 10 euros, no pasa nada. 10 euros que sale a 5 euros cada pijama. No me parece ni tan mal, pero ponedme en comentarios si notáis que, porque de esta sandalia 16 euros, no sé. Yo he notado que para lo que llevo, 100 euros, agusta más el billete que lo que llevo. Ya os digo. Luego me fui a la sección de mujer y me cogí unas chanclas para mí. Lo mismo, las de 1,30 euros eran demasiado, demasiado en desglucha. Y estas las vi muy cómodas, que sí, que costaban más, 5,50 euros. Yo cogí la talla L, que aunque pone, yo tengo un 38, pone 40, 41. Pero yo me la probé y entre la L y la L eran las que mejor me estaban. Y son acolchaditas de aquí. Son de tela, pero son muy acolchaditas y muy cómodas. No te hacen daño, esto no es de plástico, es de telita. Y bueno, y la suela no está, es más dura y no es de las que pisas y vas con el pie por el suelo. Entonces digo, mira, unas sandalias así más, unas chanclas más buonecitas para todo el verano, para toda la temporada, está muy bien. Incluso esto yo lo utilizo también para estar por mi casa limpiando, pues durante el día. O mi, también lo utilizo de zapatillas de estar en casa, ya os lo digo. Que no, no porque sean chanclas de la playa, es que exclusivamente me las voy a llevar a la playa para guarretear las de arena y agua. Que estas a lo mejor las dejo para mi casa, a modo zapatillas de estar en casa. A gustito, pero ya tener pie al aire fresquito, porque hace mucha calor. Y para estar en mi casa freboteando, andando, cuando me levanto en pijama o lo que sea. ¿Vale? 5,50. Luego, vi esto y me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y es este top, que me parece, de punto, me parece divino, precioso. Tenéis que ir a por él. Yo he cogido, tenedlo en cuenta, la talla XL, porque es muy, muy, muy crop top. Y a mí no me gusta que me quede tan corto, no me lo he probado. Lo estaréis viendo en pantalla como me queda, pero no me lo he probado. Pero me parece divino. No sé si me quedará muy grande, pero yo lo he cogido más talla grande, que no se quede tan ajustado que es de punto, para que me quede más largo, que no me quede tan, tan, tan crop top. En tono crema con las líneas en fucsia. Me parece una pasada de top. Os pongo por ahí lo que vale, 9 euros. Y por si necesitáis hacerle captura de pantalla a la referencia. ¿Y qué vi en la zona de los complementos? Que a mí me gusta siempre pasarme por la zona de los complementos. Pues está, diadema, preciosísima, por tan solo 3,50. Y es en fucsia el mismo, mismo. Esto lo utilizo yo muchísimo. Y digo, mira, yo casi la suelo pedir mucho en Shein. Pero digo, mira, me va a tardar en llegar 10, 12 días. Me la llevo de aquí, que es preciosa. O sea, a lo mejor no encuentro tan, tan bonita, no la encuentro. Y no os creáis que 3,50 me parece muy bien de precio. Imaginaros, vuestro vaquero, cualquier sandalia. Tu diadema en el pelo, que es el mismo rosa que el top. O sea, esto es un conjuntazo súper bonito. Súper, súper bonito. Y a por él, porque, yo os digo, la calidad buenísima de punto y queda espectacular. Luego, otro conjunto que me he cogido, que es un monito. Pero me encantó, tiene un precio muy bueno, es muy fresquito. Me he cogido la talla M, que lo vi grandecito. Lo veo grande de ancho. De ancho. El estampado me encanta, me chifla, me enamora. Vamos, va a ser uno de mis favoritos de este verano. Lo veo ancho. Sobre todo de la parte del escote. Pero bueno, como trae... No, los cordones no son verdaderos. Son de adorno. Lo puedes ajustar de tirante. Bueno, me lo probaré, porque allí no me quise probar nada. No. Lleva ahí ese lacito que es de adorno. Y es un mono. Me cogí la talla M, no me quise coger una S. Que a lo mejor de ancho me hubiese quedado mejor, porque lo veo demasiado corto. Y yo mido unos 74, y si no me va a quedar demasiado ridículo, ridículo, ridículo. Entonces, un poco más larguito. Es precioso el estampado, no me digáis. Es súper veraniego, súper bonito. Esto es para encima de los bikinis cuando te vas a ir a la playa. Para ir, volver de la playa. Para irte a estar la tarde a la piscina con tu capazo de... Pues con tu capazo de verano. De verano. Y con tu crema solar, tus cosas y tu toalla. Muy mona, pero va súper arregladita. Talla M, 12 euros. A lo mejor el precio, 12 euros, que me parece que está genial. Por ahí os dejo la referencia. Por si le queréis tomar captura. Aunque Primark no tiene web online. Y me lo combiné con este pañuelo. Que es un rosa, pero tirando a lila. Tirando a bugambilla, ¿no? A moradito. Que como lleva este moradito, me parece que queda... No sé. Os lo pongo aquí para que veáis la diferencia. Tira más a morado, más que a fucsia. Y creo que le va genial al monito. Y lo mismo, ahora mismo que llevo una cola alta. Te pones tu monito y vas guapísima. Esto me gusta mucho, darle toques de color a la cabeza, a la cara y a todo. Pues en primavera-verano. Si algo te distingue la primavera y el verano, es esto. El color. Y este color, mira, te lo pones a la cara y es que te realza. Te ve súper bonito. 3,50. Bueno, este tipo de pañuelo sirve para el cuello, para la cabeza, para... Te lo puedes poner de un montón de maneras. Yo lo utilizo para el pelo. Tengo varios, son pequeñitos, justo para el pelo. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. También se lo puedes anudar al capazo que tú lleves de cuerda, el típico capazo este de verano. Se lo anuda en un laito y también te combina mucho con la ropa y queda genial. Encantada. Espero, rezo, cruzo los dedos porque me esté bien, porque me encantan los dos conjuntos. Me lo estaréis viendo por pantalla porque yo entienda, no me lo he probado. Voy a entrar a vosotros antes, si me ha quedado bien, antes que yo. Y esto, este chaleco, me enamoró, me encantó. No es nada económico, pero es que yo los chalecos... Es que hasta ahora, en primavera, que ya va en manga corta, me encanta como quedan puestos. Es una prenda que me gusta muchísimo. Y bueno, ya habéis visto en los clips que me grabó el bombón probándomelo. Solo había uno talla XS. Es lo que os digo, que las tallas están muy raras en primar, no sé. Vienen como muy grandes. La que me quedaba bien era la talla S. Y es un chaleco cortito, crop. Pero lo que más me encanta es que abajo lleva esos nuditos, te los riza y te hace la cintura súper mona, súper mona. Y con una camiseta de manga corta así, tal como voy yo ahora mismo, queda espectacular. Deciros que este mono alguien se lo había llevado, se lo ha puesto y lo ha devuelto. Y yo lo he cogido porque era la última, última talla, es que no había más. Había XS, una S y ya L y XL. Enorme. Entonces me probé la S y me quedaba muy grande. Tenía que ser la XS. Y con tal dolor de mi corazón de saber que está manchado y saber que alguien se lo había puesto, porque es que metí la mano en el bolsillo, sí, señores, y saqué un paquete de pañuelos ya medio gastado. O sea que alguien se lo ha puesto toda la Semana Santa, ha ido ella tan mona con su chaleco puesto toda la Semana Santa y sus pañuelos de los mocos, metió en el bolsillo. Y yo ahora me he tenido que pagar el dinero y me lo he traído a casa hasta sucio, me lo tengo que lavar. Pero bueno, era lo único que había. Y me ha gustado tantísimo, tantísimo cómo me quedaba que digo, mira, a mí esas cosas no me gustan. Pero me lo voy a llevar, lo lavaré. Y porque cuando tú pagas una prenda y la pagas a precio bien, que ni es rebajas, ni es ovles, ni es nada, quieres que la prenda esté bien, no que esté manchada. Y sobre todo que alguien ha tenido la cara de llevárselo, ponérselo, y hasta no ha tenido la delicadeza ni de quitar el paquete de pañuelos del bolsillo y luego ayuda a devolverlo. Y bueno, tiene un precio de, yo he cogido la XS, ya os digo, tiene un precio de 22 euros, que no es nada barato, pues para ser un chaleco croc, pero es que me ha enamorado, me ha encantado y queda espectacular. Los bolsillos los tiene justo a la altura del pecho y aquí, aquí es donde me encontré yo el paquete de pañuelos. Y nada, pues que me gusta muchísimo en tono crema, que es así de adorno, pero es que le da un rollazo al look que te ponga increíble. Y con esto y un bizcocho, bolsa vacía, como podéis apreciar, es que me he traído dos conjuntos, dos, la chancla y un chaleco, y un pijama y una chancla para mis niñas, 100 euros. Ponedme en comentarios, como veis los precios, porque esto de prima antes, que salía cargado por 100 euros, eso ya pasó a la historia, pasó a la historia. Como ese mismo día estuve en Leftys, que es el vídeo que os grabé el último día, y en Primar, tengo que deciros que sigue siendo Primar más económico que Leftys. Pero que ya han subido de precio, que ya los gologos, los gologos, como lo conocíamos antes, pues no. Está todo más arribita, pero bueno, ponedme en comentarios vosotros qué os parece, y que si lo habéis notado ese aumento en las tiendas. Y nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada chicas, que gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, hasta el final, que os recuerdo que os voy a dejar en la cajita de información el link a Letyshop, para que os podáis beneficiar del capa 5 veces aumentado en Shein, solamente estos días, este fin de semana, y los poquitos días que va a durar el código de descuento del 43% en los productos de Yepoda, también os voy a dejar el link en la cajita de información junto con mi código de descuento, que le echéis un vistazo porque está genial, y que nada, que ya me despido, un besazo enorme a todas. Gracias por estar ahí un día más, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Feliz domingo!